Hola, buenos días, soy Manuel, Manuel Sánchez, soy delegado sindical de comisiones en la provincia de Toledo. Yo soy Loli, soy delegada sindical de comisiones obreras, empleada de CaixaBank. Soy Reyes y Siegas, delegada y responsable de Igualdad en Banco Santander y en la ejecutiva de la agrupación del sector financiero de Aragón, puestos que compagino con mi labor en la oficina de empresas de Zaragoza. Soy Vanessa Zarapú, representante sindical de comisiones obreras desde hace aproximadamente 5 años, ahora en BBVA Madrid. Estoy en una oficina pequeña, en una oficina rural, atendiendo a nuestros clientes, dándoles las necesidades que no queda más remedio que atenderles en la oficina. Algunos compañeros están en oficinas atendiendo aquello indispensable presencialmente, otros están dando un respaldo operativo importante con el ordenador desde casa y otros, como es mi caso, pues lo que hago es atender al cliente personalmente por teléfono. Además de gestionar las acciones comerciales que me cargan y realizar las propias tareas de mi puesto, intento estar al lado de todos los compañeros y compañeras que me reclaman, mientras que ejerzo mi papel de mamá con dos bebés en casa. Y aunque estamos, es un pelín asustados, estamos al pie del cañón, dándole información a nuestros compañeros. Durante esta crisis sanitaria que estamos viviendo a nivel sindical me he limitado a acompañar y reconfortar a todos los compañeros y compañeras que tienen miedo, pero que tienen que seguir yendo a sus oficinas, aunque en muchas ocasiones yo estoy más asustada que ellos. Ha sido un trabajo al principio muy intenso, de tener siempre al compañero muy informado, sobre todo cada cambio que había actualizarlo, y sobre todo a los compañeros que pertenecían a grupos de riesgo o que vivían con personas de riesgo, pues en cada caso también darles instrucciones y soluciones a sus problemas y a sus consultas. A día de hoy ya estamos más o menos todos un poco adaptados a esta situación, entonces nuestra preocupación siempre es la seguridad del compañero y mantenerlo informado. Hablar con las oficinas de que llegan geles, las mascarillas, las manoparas, que el teletrabajo funcione bien, que haya turnos, que rotemos, etcétera, que todas esas medidas se vayan cumpliendo. De esto vamos a salir todos, ánimo y un abrazo a todos. Y si puedes, ya sabes, quédate en casa. Desde aquí también mi reconocimiento y un aplauso muy grande para todo el sector bancario, porque también están muchos compañeros poniendo en riesgo su salud y haciendo un gran trabajo. Muchas gracias, un abrazo y paciencia porque todo esto va a acabar pronto, de esto se sale. Un abrazo. No quiero desaprovechar la ocasión para pediros que os cuidéis mucho, que quiero volver a ver a todo el mundo a la vuelta. Desde Comisiones ayudaremos a todos los compañeros y compañeras a que el día a día sea más llevadero y nada más. Que nos cuidemos y que nos tenéis ahí para lo que necesitéis. Ánimo.